Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy te vamos a contar todo sobre el programa Tandas para el Bienestar, ya que ha habido un poco de dudas. ¿Cuál es el propósito y el objetivo del programa? El programa Tandas para el Bienestar es un apoyo de gobierno que consta de un financiamiento con la mejor tasa de interés del mercado. Este apoyo se basa principalmente en la confianza, ya que en el caso de tener un buen comportamiento en los pagos, se pueden acceder a un segundo y tercer crédito duplicando y casi triplicando el monto inicial. El principal objetivo del programa es fortalecer las capacidades productivas de manera específica y se refiere a lo siguiente. Atender necesidades de financiamiento sin interés para microempresas, impulsar la igualdad de género y la inclusión, promover el desarrollo mediante asesorías, capacitación y financiamiento, promover la creación de más empleos en el país. ¿Cuál es el monto del apoyo? El monto de este apoyo aumenta una vez que concluimos el pago del primer crédito de manera completa. El primer financiamiento sin interés por $6,000, el segundo financiamiento sin interés por $10,000 y el tercer financiamiento sin interés por $15,000. El tiempo asignado para pagar el crédito por primera vez es de 12 meses y deberá ser de $500. Existe la posibilidad de adelantar pagos siempre y cuando se realicen en múltiplos de $500. Con el nuevo crédito por $50,000 podrás tener hasta 3 meses de prórroga. Más adelante te diremos cómo tramitarlo. ¿Cómo puede ser aceptado? Para ser acreedor al programa se debe cumplir con criterios sencillos y se debe resaltar que toda la información proporcionada estará sujeta a verificación por parte de la Secretaría de Bienestar de manera física. Debes tener entre 30 y 64 años, manifestar bajo protesta de decir la verdad, contar con un negocio pequeño con más de 6 meses de operación cuya operación no pertenezca al área agropecuaria, ser residente de algún municipio o localidad pertenecientes a la cobertura del programa. ¿Cuál es la forma de entrega? En este caso de ser aceptado en el programa, la forma de entrega será dirigida al titular que realiza el trámite y se podrá retirar en una sucursal afiliada al programa. Para ello, los responsables del programa Sandras para el Bienestar otorgarán lo siguiente. Número de orden de pago, número de depósito y número de cuenta bancaria. Al concluir el registro y ser aceptado, se brinda orientación sobre cómo funciona el apoyo, cómo pagar y cómo cobrar. ¿Dónde podemos tramitar este crédito? Para realizar el trámite es necesario asistir de manera presencial a las instalaciones de tu localidad correspondiente con toda la documentación y requisitos necesarios. Más abajo nos muestra la lista de localidades pertenecientes al programa. Si te interesa, te dejo este link en la cajita de descripciones. Vamos a ver cuáles son los requisitos para tramitar el crédito. Los requisitos para acceder al programa de Sandras para el Bienestar contan de la información básica de cualquier persona para poder ser identificada, contar con algún medio de identificación oficial vigente, CURP, poseer un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, y llenado de solicitud. Esta se debe llenar al momento de la verificación. ¿Cuáles son los documentos para tramitar las tandas del bienestar? Original y copia de identificación oficial vigente. Se puede presentar alguno de los siguientes. INE, licencia de conducir, pasaporte o CURP impresa. También comprobante de domicilio original con antigüedad no mayor a tres meses. ¿Cuáles son los teléfonos y línea del bienestar? Adicional a esto, si requieres que visiten tu negocio o deseas más información, puedes comunicarte a la línea del bienestar. ¿Cómo verificar el crédito? Una vez que realizas todo el trámite, te contactarán por el medio telefónico que proporcionaste. Es importante mencionar que nunca te solicitarán dinero ni nada de valor para ser aceptado o concluir el trámite. Si ya realizaste tu trámite y quieres verificar si tu crédito o bienestar fue autorizado, en el próximo video te estaremos enseñando cómo lo puedes verificar. Para obtener más información puedes ingresar a la página oficial de bienestar. Esperamos que este video les haya servido. Si es así, dale like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.